Por los senderos de la patria es el nombre de la escuelita de Santa Rosa que se prendió fuego. Una escuela albergue que ayer cerca de las 19 horas, digo, bueno, entró en llamas, se incendió completamente. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos, que eso es lo más importante, ¿no? Los niños que estaban alojados allí fueron restituidos a sus padres. Todo comenzó en la habitación de las niñas y las docentes. Se desconocen las causas. Pero lo cierto es que el incendio fue voraz. La verdad es que destruyó todo lo que encontró a su paso. Las pérdidas materiales fueron del 100%. Esta escuela albergue por los senderos de la patria está ubicada en el paraje La Josefa, allí en Santa Rosa, en el límite entre Santa Rosa, La Paz y La Valle. Esta escuela albergue corresponde a Santa Rosa y es por eso que quienes quieran aportar con frazadas, bueno, con todo lo necesario para lo que significa la actividad de una escuela albergue, pueden acercarlo a la comisaría de las catitas. Porque la verdad es que los chicos que concurrían allí lo han perdido todo. Así es que, bueno, lamentamos este incendio de la escuela por los senderos de la patria. Celebramos que no le haya pasado nada a ningún niño, a ningún docente. Y ahora, bueno, apelamos a la mano solidaria de los mendocinos para que vuelvan a rearmarse con todo lo necesario. ¡Gracias!